Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Las palabras del expresidente Juan Orlando Hernández aún mantienen las esperanzas entre sus familiares y seguidores en el país hondureño. La figura política que afronta cargos de conspiración y de narcotráfico sigue en la lucha, mostrando una fase alentadora para algunos. Pero para otros no es así. Solo piden que se les facilite la verdad y salga a la luz pública para el mundo entero. Todo el daño causado por el mandatario hondureño. En patriota, la verdad es una fuerza liberadora cuando se revela. Es mi oración, la de mi familia y la de mil de familias hondureñas que la verdad se revela y prevalezca en mi caso. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Quiero hacer eco de unas palabras muy potentes, muy poderosas, que dicen que la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte. Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras. Digo nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación. Es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la paz de la tierra, que esos villanos ahora quieran ser héroes. Como lo señaló su defensa, su motivo es el tiempo cumplido de su condena, no el remordimiento a sus víctimas. Con el irrespeto al derecho a la vida, actos desdeñables, que se pretenden limpiar y lograr el perdón de su condena por su colaboración a la justicia norteamericana. Este es un mensaje para lo que pronosticábamos nosotros las cadenas perpetuas arriba de una, dos, porque en cuanto a lo que le pasó a Tony. Y esto nos viene a dar la certeza que posiblemente la defensa de Juan Orlando Hernández le va a recomendar el hecho de que él declare en contra de personas que participaron en algún tipo de acción en contra del Estado y que llevaron esos dineros, ya sea de una u otra forma, a los Estados Unidos. Y eso le va a venir a decir a usted, o le da el mensaje a usted, que Juan Orlando puede venir aquí en cinco o seis años. Según la ex primera dama, Ardón encontró dicha llave para negociar con la justicia, para que desaparezcan todos sus crímenes, para lograr su libertad definitiva, mediante un falso testimonio materializando su venganza contra su esposo por desbaratar su imperio criminal, el cual ella opina y está segura de que es todo una venganza en contra de Juan Orlando Hernández. Ana García, ex primera dama de Honduras y esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos por tres delitos relacionados a narcotráfico. Se refirió en las últimas horas, además a otros tópicos, al juicio contra el exmandatario, sus repercusiones y al mandato del exlíder nacionalista. En una entrevista publicada en el podcast Punto Joven de Jorge Medina, García, quien ahora también es precandidata presidencial por el Partido Nacional, dijo que su esposo fue varias veces blanco de amenazas e intentos de atentado mientras desempeñaba su cargo como presidente del país. Nosotros, en nuestra carrera política, particularmente mi esposo, siempre fue objeto de amenazas. Hubo grupos que intentaron matarlo, comenzó diciendo García. Además, recordó que Juan Orlando Hernández durante el juicio había remarcado intentos de asesinato contra él y su familia en Honduras por parte de grupos criminales. También dijo que el FBI tenía reportes de estos intentos de ataques contra el expresidente y su familia. Recuerdo una vez en 2014, cuando se descubrió anticipadamente en el Estadio Nacional durante una celebración de 15 de septiembre, que la seguridad y vigilancia se intensificó, relató García. También dijo que el entonces embajador de Estados Unidos en Honduras, Jason Allen, visitó a Hernández y le informó que fuerzas de inteligencia estadounidense habían detectado amenazas de grupos criminales contra el entonces presidente oriundo de la Empira. El juez Peter Kevin Castell dictó la sentencia de 45 años, lo cual también ya apelaron sus abogados y Juan Orlando Hernández pasó una carta para dicha apelación. Solamente queda la colaboración de Juan Orlando Hernández que sea escuchada y sea aceptada por el gobierno de los Estados Unidos. Creo que a los Estados Unidos le va a interesar ese hecho. Y el otro asunto que yo por primera vez miro es el hecho que le concedió, el hecho de quedarse en la prisión, en este que es un centro de detención preventivo, por decirlo así, no forma parte del Buró Federal de Prisiones. El hecho de no ir a la cárcel de máxima seguridad. Y en Estados Unidos hay cinco niveles de cárceles. La extrema seguridad, que es la de Flores, donde está el Chapo Humán, y jamás lo van a enviar, el de máxima seguridad porque le van a enviar a máxima seguridad porque tiene 40 años. Juan Orlando Hernández fue arrestado en su residencia en Tegucigalpa, la capital de Honduras, tres meses después de dejar su cargo, en 2022, y fue extraditado a Estados Unidos en abril del mismo año. Y por los puntos que tiene según la tabla de prisiones federales. Si él está arriba de 21 puntos, usted va a una cárcel de máxima seguridad. Si baja de 21 puntos a 12 puntos, usted va a una cárcel de mediana seguridad. Y existe la otra cárcel, que es la cárcel de baja seguridad. Pero a esa cárcel baja cuando usted ya, por ejemplo, tiene por cumplir seis años, cinco años. Y existe una cárcel que es la de mínima seguridad, que no puede ir él. ¿Por qué? Porque en primer lugar no es ciudadano norteamericano y también tiene una orden de deportación que al momento de cumplir la sentencia lo ponen a disposición de inmigración, por eso no puede estar en esa cárcel, no tiene cerco, por decirlo así. Los fiscales estadounidenses lo acusaron de colaborar con narcotraficantes desde 2004, afirmando que aceptó millones de dólares en sobornos mientras ascendía desde ser congresista rural hasta alcanzar la presidencia del Congreso, la presidencia del Congreso Nacional, luego la máxima posición en el país. Si colabora, si hay un buen comportamiento, si suma todas estas acciones que lo habíamos mencionado, el abogado Juan Orlando Hernández podría regresar al país hasta en seis años. Bueno, esta es una probabilidad si en realidad los Estados Unidos se convierte en un colaborador y tiene evidencias de más personas vinculadas a lo ilícito a esta actividad del narcotráfico y por qué no decir de empresarios vinculados a esa actividad. Durante su testimonio, en el juicio, Hernández admitió que se pagaron sobornos del narcotráfico a prácticamente todos los partidos políticos de Honduras, pero negó haberlos aceptado. Aunque en el juicio no se presentaron pruebas concluyentes como videos, audios o comunicaciones interceptadas que incriminaran a Juan Orlando Hernández, el jurado escuchó los testimonios proporcionados por conocidos narcotraficantes. Estos testigos declararon en su contra después de haberse declarado culpables ante la justicia estadounidense, presumiblemente en busca de beneficios carcelarios. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.